¿Qué tal a todos? Esto es Xavi Coleccionables. Qué mal que se ve, ¿no? Se ve como un poquito raro. Ahí estamos. Esto es Xavi Coleccionables y un nuevo ingreso sorpresa de mercaderías. Un boxing sorpresa, quise decir, de figuras de mercadería. Estamos a miércoles 5 de junio y han llegado unas cuantas cositas, muchas novedades. Si no son todas, no. Todas no, creo que no, pero hay unas cuantas novedades y cositas muy copadas. Así que no hay mucho más para agregar. Seguimos a la espera de avisos de que la mercadería nos está llegando. Hay muchísimas cosas. Tengo más de 100 figuras pedidas, así que es cuestión de esperar. Lo bueno es que de a poquito todo va ingresando. La caja es de BBTS, pero no es un pedido de BBTS. Simplemente que acá las pongo porque era muy grande y necesitaba mucho lugar y estas son las más grandes de todas. Bien, vamos a bajar esta caja. Debe pesar por lo menos 20 kilos. Creo que estaría exagerando, pero más de 15 segundos. Bien, vamos a ir, vamos a tratar de empezar por lo que ya ingresó alguna vez, o sea, lo que es Restosque. Por ejemplo, tenemos este Batrocitus de la línea DS Multiverse de McFarlane Toys. Me está haciendo falta luz. Se quemaron dos bombitas. Sí, dos. Figurón de la colección Dark Knight Death Metal. Después tenemos como restock un Dark Devil de Marvel's Night. Del Buff Mindless Swan. Tremenda esta figura. Después tenemos... Esto es buenísimo. Esto, por ejemplo, es restock de Super 7. Nada más y nada menos que Leono de los Thundercats. Dos de estas han vuelto a ingresar después de muchísimo tiempo. Este es el normal, ¿no? La versión normal. Y después creo que esto es toda novedad. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, Bandai con su línea Dragon Star Series. Tenemos a este Gohan. La línea, ¿cómo se llamaba? Power Up. Sí, Power Up Pack. Básicamente es Gohan Super Saiyan 2, pero con estas cajitas que te vienen con efectos de rayos y toda la cosa. La verdad que está muy bien. Además, viene con un rostro que, si no me equivoco, es distinto. El otro venía normal y este estaría gritando. Después, básicamente, la figura es lo mismo. Pero, obviamente, está muy muy buena. Dejamos acá a un lado. Pero, seguimos con... ¿Con qué seguimos? Seguimos con... Ah, no, mirá. Esto... Esto es restock. Tenemos a Asura Red Demon de la marca Betoys Studios. Hay un video hecho ya en el canal sobre esta figura. No sé cuándo lo van a ver, pero ya está hecho. La verdad que es un figurón. Después tenemos Matel. Esto sí me sorprendió. Me sorprende lo que pesa también. Me sorprende que no me haya llegado hecha pelota. Y me sorprende lo bien que se ve esta figura. Se trata de He-Man Revolutions. Es de Matel. La línea es Masterverse, ¿no? ¿No dice Masterverse? Sí, dice Masterverse. Y es de... Sería de la segunda temporada de He-Man. De Netflix. ¿Era Netflix, no? ¿Dónde estaba? Sería el He-Man Battle Armor. ¿Sí? Que te viene con la armadura. Y en vez de la espada, un hecha. Se la ve muy, muy buena. Básicamente debe ser lo mismo, con un rostro y esculpido nuevo. Y alguna cosita más también nueva. Se la ve muy, pero muy linda. Gracias a Dios no me llegó destrozada, como siempre todas las cajas de Matel. Así que, gracias a Dios, esta llegó bien. Después tenemos, como novedad... Hasbro. G.I. Show. Classify Series. Tenemos. No me acuerdo los nombres, che, yo, de estos. ¿Cómo se llamaba este? ¿Dice cómo se llama? Se llama... Nunchuck. Ralph Nunchuck. ¿Será por Nunchuck? ¿Se escribe así? No sé. En fin, viene con dos. Es un ninja. Dos Nunchuck, dos espadas. Tengo unos cuantos accesorios. Creo que eran dos de estos, sí. Dos. De este ninja bravo. No sé por qué dije bravo. Pero bueno, acá lo tenemos. Tenemos un agente Helix. Esta me llamó muchísimo la atención. Se la ve muy muy buena. Personaje femenino, agente Helix. Y este que yo tenía pedido tres, porque me había parecido el más copado y me llevó uno solo. Se llama Jason Shockwave Faria. Es básicamente una especie de policía. Es como, tiene toda la pinta de un agente SWAC. Con su escudo antimotines, el gorrito y un montón de cosas. La verdad que está muy, muy piola para lo que es este tipo de figuras de acción. Clássio Faiseri sigue diciendo que hace uno de los mejores trabajos en cuanto a relación precio-calidad. Después tenemos esta bestialidad. No me arrepiento. Mejor dicho, me arrepiento. Nunca me arrepentí tanto. De traer al no pensé que pesaba tanto. Tenemos la Party Wagon. Esta es la clásica. Este era el juguetito de nuestra época. El que lo tenía era Dios. Porque la verdad que no es tan cara. Creo que son 45 dólares de costo. Pero pesa más de un kilo, un kilo y medio casi. Y eso encarece demasiado el producto. Así que me llevé un gran chasco. Pero bueno. Tenemos, menos mal que traje una sola. Porque dije, voy a pedir tres o cuatro. Y al final traje una solita. No deja de estar increíble. Esta es la clásica. Esta es la que va. Y bueno. Aquí tenemos. Una solita. Después tenemos. Siempre trato de dejar lo último. Lo mejor para lo último. Tenemos en estas shipping box tan raras. VH no sé cuánto. Tenemos a VMAS. Se llama esto. Y es la figura de. A ver si se puede llegar a ver acá. Bullet Head. Ah, no se ve nada. Pero básicamente es. Che, insisto en lo mal que se ve esto. La figura de V de venganza. No se llega a ver nada ahí. Tiene poquitos accesorios. Pero la verdad que está muy, muy piola. Hay otra más en camino de estas. En teoría. Viene con la cajita así. Tipo para. Cajita para calzoncillos. Una de estas. Tenemos. Creo que esto era. Patriot Studios. Y sí. Es esta figura que se llama Evolver. Para mí tenía otro nombre. Es esta criatura de. No se puede ver tan mal esto. De Resident Evil. Bueno. Acá no se ve nada. Aparte de hoy la iluminación es de lo peor. Resident Evil. Pero está muy buena. Patriot Studios. Evolver. Le pusieron. Estoy seguro que tenía otro nombre. Atentos con el detalle de que esto está. Imantado. Tiene mucha pinta. Y ahora sí. Como siempre digo. Dejo lo mejor para lo último. Tenemos uno. Se llega a ver ahí. No. Tenemos dos. Tenemos tres. Tenemos cuatro. Cacho de caja. También. No pensé que iba a ser tan grande. Esto pesa un kilo. Y tenemos cinco. Y esto se trata. Nada más. Y nada menos que de Rambo. First Blood. La figura en escala 1 a 12. De la marca. Haya Toys. La caja es un verdadero lujo. Demasiado sencilla también. Pero ya se nota que el fabricante ha puesto mucho dinero en ello. De hecho, la calidad de la caja hace que sea más pesada y por eso suba el precio. Obviamente no se puede ver nada. Las tres cabecitas están tapadas con papel. Viene con una cantidad impresionante de accesorios. Y esto es básicamente un mezco. Para aquel que no sepa. Un mezco con ropita de tela. Y un montón de accesorios. Es más, que viene con este cobertor. Al estilo mezco viejo. Porque ahora vienen distintas las cajas. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Rambo. Esta es la joya del día. Esto es una locura. Y esto claramente me voy a quedar una para mí. No sé si de estas. O si vuelven a entrar más. Seguramente me quede una. Porque Rambo es Rambo. Es el superhéroe para mí. Así que nada. Hiya Toys. Rambo. First Blood. Obviamente voy a traer el de la 2 y el de la 3. Que ya están en preventa. Yo no hago la preventa. Pero ya están en preventa. Y tengo algunos peditos. Con esta joyita me despido. Y antes de despedirme. Vamos a aclarar como siempre. Me estoy acordando de dejarlo siempre en la descripción. Para preguntarme por cualquiera de estas maravillas. Que han ingresado el día de hoy. Y obviamente gracias por el apoyo. Y por el aguante de siempre. Por estar ahí. Y nada. Será hasta el próximo video. Chau chau.